Yo no soy nada, soy Como el aire que penetra en tu alma Sin que nadie me oiga, sin que nadie me vea Yo no soy nada, soy Como la lluvia que penetra en la tierra Sin que nadie me vea, sin que nadie me sepa No me puedes tocar, no me puedes oír Pero estoy en todas partes Sin tu piel, no me puedes hablar No me puedes pensar Pero allí donde estés yo siempre estaré Yo no soy nada, soy Como el aire que penetra en tu alma Sin que nadie me oiga, sin que nadie me vea Yo no soy nada, soy Como la lluvia que penetra en la tierra Sin que nadie me vea, sin que nadie lo sepa No me puedes tocar, no me puedes oír Pero estoy en todas partes Y en tu piel No me puedes hablar, no No me puedes pensar Pero allí donde estés yo siempre estaré Yo siempre estaré Yo siempre estaré Yo siempre estaré Siempre estaré Yo siempre estaré Yo siempre estaré Yo siempre estaré Yo siempre estaré Ni siquiera seguro Yolessly people surf